Y ahora van a ver cómo intentaban robar en una vivienda cuatro individuos encapuchados. Tiraron con un spray una de las cámaras principales para asegurarse de que no se veía cómo subían las escaleras e intentaban robar en el interior. Sin suerte, por cierto, después se dieron a la fuga saltando por el techo. Subieron por estas escaleras, se colaron por el techo y llegaron hasta la puerta de la cocina. Otro lleva un marro, otro lleva una patacabra, otro lleva una cizalla, otro lleva una mochila en la espalda, no sabemos lo que llevaría en la mochila. Cuando escuchó los ruidos, su madre, que estaba durmiendo en el interior de la vivienda, salió a ver qué ocurría. Cuando ella llega a la habitación, a la cocina, que da la puerta a la terraza y ve que hay una linterna, que ve que hay personas afuera, ella se le va a chillar. Me imagino que es cuando ellos realmente se dan cuenta de que dentro se han dado cuenta de ellos y automáticamente se fueron. Fue entonces cuando saltaron por la fachada y se dieron a la fuga. Esta vez no consiguieron su objetivo, no como hace más de un año, cuando asaltaron su comercio. Sufrimos dos robos a lo largo de siete días, en los cuales el procedimiento no fue este. El procedimiento fue que metieron un coche dentro del local comercial, que está en la planta de abajo. Y con otro alunizaje robaron también la noche de este sábado en esta panadería de Puerto Lumbreras. Saltaron el coche, se rompió como es normal, la vitrina, de todo, se llevaron la máquina que había. Escuché un golpe fuerte y me bajé corriendo aquí al balconcillo este y vi un coche para acá, todo lo que era, la trompa del coche y el culo metido. Y claro, yo como era loca, yo no sabía lo que pasaba ni nada, pero yo empecé a chillar. Al escuchar los chillidos, los ladrones se montaron en el coche y huyeron con la caja registradora. Porque la máquina estaba pillada en muebles, estaba atornillada en suelo y todos los desmontaron. Situaciones que se repiten en la zona y que tienen atemorizados a los vecinos. Tembló de pronto mi casa, donde yo estaba sentada. Pensé que era un terremoto. Levanté la persiana, me asomé, pero miré para acá, no había nadie. Que temen sufrir una situación de este tipo en sus casas.